¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Ya se han dado un poco perdida de mis redes, pero quise regresar a compartirles porque se andan preguntando mucho. ¿Quién es ese ex amor del que les platiqué? Pues la verdad es que son mis chilaquiles. Es ese ex amor que me ando sabroceando últimamente porque, ¿qué creen? ¿Le metió una espolvoreada del polvo Nork a su salsita? ¡No saben! La llama se encendió otra vez. Porque, pues no sé, ya no me sabían igual. La llama se nos había acabado. Pero últimamente me quedan... De verdad, hagan lo mismo con sus chilaquiles y ya no le saben igual. ¿Espolvoreadita de polvo Nork? No saben cómo queda. Ese es mi ex amor.